La muerte es un tema del que muchos evitan hablar, pero tarde o temprano nos va a pasar a todos. ¿Cuál es la actitud del judaísmo frente a esto? ¿La muerte tiene un propósito? ¿Está permitida la cremación? ¿Los fallecidos saben lo que ocurre a su alrededor? Sobre estos temas vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsic. Y mi nombre es Jonathan Berín, y bueno, les agradecemos por llegar hasta aquí. Ya estamos en el episodio número 27. Una aclaración importante, a los que les interesa el tema, les recomendamos el episodio número 22, que fue Donación de órganos, donde hablamos de cuál es el momento de la muerte, que es algo que se relaciona con esto, pero no lo vamos a tocar hoy. Y lo mismo, vamos a comprometernos a hacer dos capítulos más, uno sobre el duelo, y otro sobre la resurrección de los muertos, que también están asociados con este tema, pero hoy nos vamos a dedicar a la muerte y el entierro, que en el judaísmo es uno de los, el judaísmo y en la vida en general, es uno de los pasos de la vida obligatorios para todos, y tenemos que ver cómo encararlo de la forma correcta, de la forma más judaica posible. El judaísmo en sí, como cultura, nunca hizo una cultura de la muerte en sí. Hay otras religiones, otros pueblos, otras civilizaciones, que de la muerte hicieron todo un tema práctico y cotidiano de la vida, como por ejemplo en Egipto, el viejo en sí, Egipcio, donde la gente esperaba que vuelva y se rendía culto a las pirámides, y se iba a las pirámides, se visitaba, o gente que se pasa visitando tumbas y hablando de la muerte. El judaísmo no quiere esto, no quiere que la muerte esté constantemente en nuestras vidas, porque a fin de cuentas nos va a deprimir, nos va a sacar de nuestra religión, nuestra religión de vida, pero sí que la tengamos presente en ciertos aspectos. Hay visitas a las tumbas igual, hay viajes organizados y demás, pero obviamente no es que se hace un culto de esto, hay quienes les gusta visitar en cierta situación, pero vamos a entrar de lleno, como siempre tenemos que escoger el origen de cómo empieza la figura de la muerte en el judaísmo, y tenemos que plantear algo que en realidad en Adama Rillón, el primer ser humano, por así decirlo, si se puede decir ser humano, más allá de todos los conceptos de Adama Rillón, que la idea original era que no muriera. La muerte aparece en el libro de Berejit como parte del castigo, en el mismo versículo en donde se dice que uno de los castigos para el hombre por haber cometido el pecado del fruto prohibido es... Del cual haremos otro capítulo especial. Sí, la manzanita, justo eligieron la manzanita para el teléfono, pero bueno, no importa, otro tema. En el mismo versículo en donde se menciona que uno de los castigos para el hombre era trabajar y tener que con el sudor de su frente va a ganar el pan, en el mismo versículo dice que de la tierra vino y de la tierra va a volver. Algo que aparentemente, si uno hace una cuenta, dos más dos, es que evidentemente si no hubieran cometido el pecado no estaba planificada la muerte del hombre. Así es, de hecho nuestros sabios hablan de una vida eterna, donde el plan original y el primer hombre fue creado para vivir eternamente. No había un concepto de envejecimiento, no había un concepto de que la vida sea un periodo limitado de tiempo, sino que uno está en este mundo para vivir y verá a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos y a sus tátalos y a sus nietos. Será un gran negocio poner un geriátrico según este plan de vida. Hoy en día también. Hoy en día también. Es verdad. Pero entonces vemos que si bien no estaba en el plan original, el plan terminó cambiando y esto cambió con justamente el consumo del fruto prohibido, esta, digamos, de comillas manzanita porque es como orquidosis. Pero ya lo analizaremos en el otro episodio. Que ninguna versión es una manzana, pero no importa. Sí. Entonces el... La muerte es un castigo. La muerte es presentada como un castigo que no estaba aparentemente planeado, si se puede decir de una manera, algo que sucedió, algo que no estaba planeado, pero la muerte se plantea como una parte del castigo al hombre. Así es. De hecho, se habla de que hasta el consumo de este fruto, el hombre, se explica Rodessler y otros comentaristas, que había verdad y mentira. O sea, en el mundo existe la verdad, existe la mentira, y yo puedo ser un hombre recto y verdadero, puedo ser un hombre mentiroso. Y todo lo malo tiene que ser externo, porque el cuerpo también estaba tan refinado, había un nivel de refinamiento en el cuerpo. Cuando uno piensa hoy en día, el cuerpo es la parte quizás más baja, más instintiva del ser humano, y el alma es la parte más espiritual, en ese momento el cuerpo estaba tan elevado que la parte mala tenía que venir de un agente externo. Y ahí surge la figura de la serpiente, que también lo hablaremos en otro capítulo, pero el cuerpo en sí no tenía esa maldad. Entonces el cuerpo era algo que, al no tener maldad, era eterno, así como el alma, era como un nivel distinto de espiritualidad. Bueno, después llegó la muerte, y a partir de la muerte, sí, todos los rituales, todo lo que vamos a analizar hoy, sobre cómo es el concepto de la muerte en sí, que de vuelta, no hay que estar presente en esto, pero que Abbot una vez lo menciona, la muerte, para decir que tengas conciencia, que en un momento la vida termina, entonces viví intensamente, porque sabés que la vida tiene un tiempo limitado, cuando algo es eterno, naturalmente uno se deja estar, es como a veces ni siquiera eterno, uno tiene una tarea para hacer, un trabajo práctico que presentar, y tiene tres meses, y las dos semanas finales hace todo, porque procrastina, porque se deja estar, y nunca lo hace como corresponde, la vida también nos puede ser eso, que nos pase y nos pase la vida, entonces tenemos que saber que la muerte existe, para que nos ayude a vivir más intensamente, y no necesariamente por el tema del miedo, y la introspección que eso causa. La Torah misma dice, sí, vas a elegir la vida, le presento entonces la vida y la muerte, ahí está hablando de la vida espiritual, que en realidad muchas veces uno puede tener una vida física y una muerte espiritual, por así decirlo, que en realidad también es que esto sirva, como en esta introducción que está extendiendo un poco, pero que es ante el pecado de Adama Rillón, el primer hombre, bueno, ya estamos planteados en donde, en una situación, en un mapa, en donde hay una muerte. Ahora, el judaísmo, plantea la vida como el espacio, en el cual uno tiene la posibilidad de hacer las mitzvot, uno pensaría, bueno, en realidad la vida espiritual es lo más elevado, y el mundo venidero es para lo que estamos trabajando, hay como una cierta dicotomía, por un lado, la muerte es algo como negativo, pero por otra parte te da acceso al mundo verdadero, como muchas veces muchos libros de pensamiento dentro del judaísmo, dicen que en realidad la vida en este mundo es simplemente pasajera, para llegar realmente al mundo venidero, pero entonces, ¿qué problema hay con la muerte? Bueno, el problema es justamente eso, que el ámbito de acción se da aquí en la vida, las mitzvot una las puede cumplir vivo, después de muertos ya no puede hacer más nada, no puede sumar nada, entonces, por eso se da, digamos, el quiebre de la muerte, se acabó el mundo del trabajo, en donde podías ganar, y donde podías estar construyendo tu mundo venidero. Por eso este mundo se llama en los libros kabbalísticos, o la masia, el mundo de la acción, de la creación, después del mundo siguiente es, ¿dónde vas a cobrar los cheques? Pero el trabajo, el trabajo día a día se hace en este mundo, y este trabajo se hace con los recursos que tenemos, que los recursos que tenemos son, el cuerpo y el alma, y la combinación de ambos es algo que es lo que se destaca en la creación como una maravilla, de hecho, el Ramá, que es un legislador, en el libro de leyes que se usa, habla de cuando se bendice a Dios por Umaflila Azot, que hace maravillas, se dice, explica que la gran maravilla que hace Dios, ¿cuál es? Yo pensaría que los pájaros vuelen, o que las cataratas fluyan, o que el sol salga todas las mañanas, pero no, dice que la maravilla más grande es mantener juntos el alma y el cuerpo, o sea, dos elementos que naturalmente deberían ser incompatibles como agua y aceite, Dios los mantiene juntos durante nuestra vida, y vivimos cada uno según su tiempo, 70, 80, 100, 120 años, y en un momento llega el punto que es la muerte, que a lo que llamamos muerte es justamente la separación entre estos dos jugadores que venían trabajando en equipo, que era el cuerpo y el alma, cada uno tiene que vuelve a retornar a su origen, de hecho, el cuerpo dice, según el relato de la creación, que fue creado de la tierra, vuelve a la tierra, y el alma, que es una parte de Dios, vuelve a Dios, o sea, si bien no pierden su identidad, vuelve cada uno a su origen, y eso es lo que llamamos la muerte, el punto, cuando llega el instante en que se desconectan, estos dos jugadores que venían trabajando juntos. Es interesante, aquel que le interese, puede entrar, vea el comentario del versículo este, donde en la Torah se explica el castigo al Dama Rujón, el Ora Haim, sí, el comentarista Ora Haim Akadosh, ahí habla un poco de cómo en realidad, esta cuestión de que el cuerpo vuelva a la tierra, es porque en realidad, ya cuando, como decía, mencionó al Raúl, cuando ingresó el pecado en su cuerpo, ya no hay modo de purificar el cuerpo, sino en la tierra misma, que esto también es importante, porque el cuerpo va a la tierra, tal vez, como decías, vamos a hacer un programa especial, del tema de la resurrección para el judaísmo, pero el cuerpo va a la tierra, y el alma va a la anillamota, y después se vuelven a encontrar, digamos, no es que el cuerpo, pero vamos a dejarlo para otro momento, estamos hablando de la primera parte, la parte de la muerte física, por así decirlo. Así es, así es, y bueno, partiendo de este mensaje que dijimos antes, que es Coelete, el rey Shilomolo, transmite que cada uno vuelve a su camino, el cuerpo vuelve a la tierra, y el alma vuelve a Dios, y ahí empiezan los pasos de la desconexión, o sea, la desconexión es un proceso progresivo, uno pensaría que la muerte es un blanco y negro, está vivo o está muerto, un instante, pero no, para el judaísmo, la muerte es un desencadenante de todo un proceso de separación, entre la parte corporal de la persona, que es el cuerpo, y la parte espiritual, que es el alma. En estos pasos, hay un montón de leyes que rigen el cómo se trata ese cuerpo. La parte ritual, obviamente. La parte ritual, tal cual. Entonces, si vemos que el cuerpo es un recurso que Dios nos dio, incluso, hay ciertas fuentes donde hablan de que el cuerpo ni siquiera es propio, de hecho, lo trae esto, el Admur Azakén, el Ravishnur Zalman de Liadi, que fue el fundador de la dinastía de Javad, ya hablamos de él en el capítulo, para quien lo quiera escuchar, Ucrania versus Rusia, antes que la guerra de talla, y él habla como, basado en la Gemara, el Talmud, como el cuerpo no es propiedad de una persona, al punto tal que uno dice, ¿sabes qué? A vos te descarga golpear, y vos golpeando te descargas, o por ejemplo, yo soy una persona pobre, y vos golpeando te descargas, ¿sabes qué? Yo te cobro por golpearme, por fracturarme un brazo, romperme una pierna, yo te cobro por lo que me vas a hacer, no está en su derecho la persona a hacerlo, porque también el cuerpo debe ser visto como un recurso prestado, uno nos dieron ese elemento, entonces tenemos que cuidarlo, tanto en vida, y también, como vamos a ver ahora, en el momento de fallecer. Hay procesos, entonces la persona, esta persona, vamos a hablar de una persona X, la persona muere, insistimos con esto, la persona muere, entonces la capacidad de hacer mitzvot, la capacidad de construir su mundo venidero, que esto es importante, paréntesis, muchas veces uno tiene el concepto de mundo venidero como que es un lugar al que se llega, el mundo venidero es lo que uno va construyendo aquí, con las acciones, con las mitzvot y demás, entonces en el momento de la muerte, se acabó su posibilidad de actuar, de construir su mundo venidero, aquí en la tierra. Tenemos entonces, suena feo esto, yo sé, tenemos entonces aquí, el muerto, delante nuestro, ¿sí? Y ahora, ¿qué se hace con él? Tal cual. Bueno, el proceso de purificación, es contenido por las acciones, que la persona va desarrollando con él. Por ejemplo, al cuerpo se lo acuesta, todo el tiempo se trata de que el cuerpo esté boca arriba, es similar a una persona durmiendo, quizás para verlo así, como un estadio pasajero, que también el judaísmo habla de que la muerte es un estadio pasajero, se le acuesta para arriba, se le cierran los ojos, se le cierra la boca, se le quedó abierta, y empieza el proceso de purificación, que en la parte nuestra es también un lavado del cuerpo. Hay varias religiones hacen esto, creo que, si no me equivoco, esto, chequenlo, pero si no me equivoco, también en el Islam, también hacen este lavado ritual, está bastante presente, evidentemente, con la muerte, como una parte necesaria para el mundo venidero. Obviamente, cualquier religión que contenga el concepto espiritual, entiende que la parte material termina, pero sigue un proceso también de purificación. Tal cual. Y en las leyes que tenemos del cuerpo, lo primero que se hace es un lavado. El cuerpo se lo higieniza. La alajá trae, que se le cortan las uñas, se le corta el pelo. Muchos países no se acostumbra a hacer esto, por ejemplo en Argentina, estoy justo hablando de una persona que trabajó muchos años en lo que es la gebraca de ella, que ya vamos a hablar lo que es, que se dedicó a esto, y me dijo que en Argentina no se cortan las uñas ni el pelo. De hecho, en la alajá queda por eso que alguien que está vivo no se puede cortar las uñas de las manos y de los pies el mismo día, para no asemejarse a los muertos. Y lo mismo no cortarlas de corrido, se le cortan salteadas, porque al muerto se le cortan de corrido. La sobrecadilla en Argentina no hace esto. No hace esto. No corta las uñas ni corta el pelo, quizás por leyes del país, o por los recursos con los que cuentan, pero esto no lo hacen, se limitan a la parte del lavado ritual, que el lavado ritual es higienizar el cuerpo bien, se higieniza todo el cuerpo, después se hace en vida a una persona, está el concepto de la micwe, que también quizás pasó otro capítulo sobre el tema de la micwe, pero que es un lavado ritual de purificación, el día del fallecimiento se hace lo mismo, la micwe se puede hacer de dos formas, por inmersión, o sea, sumergirse en un manantial, o en una pileta con aguas de lluvia, o si no, se puede hacer también volcando el agua sobre sí, o sea, una ducha que cae en Arbaim Seac, que es una medida de litros de agua que caen sobre uno, también se considera purificación. Entonces, en el caso de los fallecidos, como es más fácil, se hace virtiendo, se tiene un gran tacho de agua gigante, que se vuelca, como fueran esas viejas duchas de dibujitos, que son un barril lleno de agua, que se vuelca, entonces se vuelca de una a dos sobre el cuerpo, después termina el lavado, se vuelca el cuerpo, se lo limpia, se lo seca, y ahí... No lo intenten en sus casas, porque esto está en la Jebra Kadiyah, o generalmente siempre, es más, es una mitzvah que en cada país donde haya judíos, haya una organización que se encargue de esto. De hecho, la obligación es sobre cada pariente, uno fallece un ser querido, hay que hacer todo esto. Lo que se hizo fue crear organizaciones, que se llaman la Jebra Kadiyah, que es que se ocupan de todo este proceso, entonces uno entrega en ellos la responsabilidad, y ellos se ocupan de todo, cosa de, primero la parte traumática, aparte que se habla de las alajotes, ese es un trabajo que es una mitzvah muy grande, pero no todos están dispuestos a hacerlo, es algo que depende de la sensibilidad de cada uno, cuán chocante sea, entonces lo que se hace es, después de lavarlo, se lo envuelve en las mortajas, que las mortajas son siempre prendas muy sencillas, blancas, de blancas, de lino, incluso se puede mezclar en el lino, hay un permiso ahí, que es algo que no se puede hacer en vida, en muerte, sí, y se envuelve muchas veces en el talit, que es el manto de oraciones ritual, también se acostumbra a muchas veces, el Rama trae a acostumbrar, se acostumbra a hacerlo pasul, o sea, que no esté cayera el talit, que no sea un elemento sagrado enterrado en el piso, sino que sea un talit que tuvo esa función en vida, y ahora dejó de tenerla, se lo envuelve con todo esto, y depende el país, ya la acostumbre, o sea, normalmente el jodismo trae a devolver a la tierra, entonces depende de cada congregación y cada país las leyes que tiene que respetar, acá en Israel, por ejemplo, se envuelve en el talit, y en el talit se lo baja directamente a la tumba, se saltea la parte del cajón, que es dado por hecho en muchos lugares, acá no se tiene el cajón, los lugares donde sí se usa el cajón, primero que tiene que ser de madera, que es un material que se desintegra, se degrada muy rápido, no así piedra, y no así cerámica, otro tipo de sarcófagos que se usaban en la antigüedad, la semana justo estuve en un museo, vi un sarcófago de cerámica, y también otros que hacen es, si no van a evitar el cajón, se usa un cajón con agujeros abajo, para que ya desde el primer momento, incluso antes que la tierra, incluso antes que la madera se degrade, esté en contacto el cuerpo con la tierra, se cierra el cajón, y se lo baja, se lo entierra justamente a la mitzvá, que vuelva a la tierra como dijimos al principio, hay que hacer un paréntesis histórico, que Yohanus incluso lo trae y lo permite, pero hoy en día no se acostumbra, que era el entierro en la época de la Mishnah, en la época de la Mishnah el entierro era distinto, el entierro era, había criptas familiares, bajo tierra, donde había una especie de cama, donde se acostaba al fallecido, se lo dejaba acostado ahí, 12 meses, a los 12 meses los familiares volvían a bajar al lugar, donde ya quedaban solo los huesos, ponían los huesos en una jarra, en un jarrón, y el jarrón en la pared de la cripta, entonces se juntaban ahí los jarrones familiares, esto en la Mishnah está traído como el día de Likuteia Atsamot, el día de recolección de los huesos, o sea el cuerpo no se lo tiene que manipular, también es parte de la Lajá, que el cuerpo es que se enterró, que de ahí incluso no conseguí un mejor lugar, conseguí una zona que era, con vista, es con vista, o un tres ambientes, un dos ambientes, perdón, perdón, pero el humor negro está desorbido, no, lo que sí, eso hay que analizar, cuando está la posibilidad de enterrarlo en la tierra israelí, es la única excepción que tiene la Lajá, que es que enterraron la tierra israelí o en un cementerio familiar, hay otras alternativas más, pero generalmente se evita la manipulación del cuerpo, en la antigüedad lo que se hacía era enterrarlo en forma acostada, y una vez que se secaban los huesos, quedaban solo los huesos, se enterraba ahí sí definitivamente en una vasija, y como todo estaba bajo tierra, todo estaba aparte de la ceremonia de volver a la tierra, solamente que era distinto, en vez de ser un cajón, en un pozo, era una cueva, una catacumba, más allá del chiste de la visión, de la vista al mar, en lo que fuera, sí es importante el lugar del entierro, lo vemos también en la Torá, el famoso caso de Abraham, cuando intentó comprar la Meharata Majpelá, compra en el campo de Efrón, que paga una fortuna por ese pedazo de tierra, porque para el judaísmo no da lo mismo donde uno está enterrado, de hecho, hay todo un tema de enterrarse en la tierra de Israel, Rabino Bejai trae tres aspectos, por los cuales tiene más santidad estar en la tierra de Israel, no quiero tocar temas que tal vez hablemos de otro episodio, pero para aquel que se lo pregunta, ahora que generé yo esta duda en ustedes que están en su casa, tres aspectos, la primera es la santidad que existe en la tierra de Israel, la segunda que está más cerca de las puertas del cielo, y la tercera es que cuando sea la resurrección de los muertos, todos los cuerpos van a, no sé cómo explicar, no sabemos bien lo que va a ocurrir, pero digamos, van a venir todos los cuerpos para aquí, para la tierra de Israel, entonces se lee, entre comillas, se lee, no ahorra en cuanto a monetariamente, no es que también haya ahorro ahí, sino que el sufrimiento que dice el Kilgul, hasta llegar acá, pierde millas, el Kilgul ese se lo evita, por así decirlo, y todo esto surge del famoso pedido del patriarca Jacob, en la Torah, que él muere en Egipto, es el único patriarca que muere fuera de Israel, y en su testamento, en su último pedido, dice, por favor, me entierren en Israel, Yosef mismo, cuando se fueron, hace poco estuvimos celebrando pesas, uno de los pedidos que le hicieron a, que le hacemos Yosef a sus hermanos, es, no me dejen acá, llévense mis huesos, de aquí, Moshe Rabbeinu, no me dejen solo, claro, Moshe Rabbeinu, es el modo de tratar estos temas, no hay otra manera, hay que poner un poquito de humor, también a esto, porque se nos hace muy, Moshe Rabbeinu se lleva los huesos de Yosef, antes de partir de ahí, de Egipto, así es, muy bien, entonces estábamos con la ceremonia, se lo entierra, se lo baja, y se le vuelve a la tierra, hay temas técnicos, si se puede, como dijiste, del lugar, y no se entierran en cementerios judíos, el judaísmo habla de se enterran en cementerios judíos, incluso se busca estar cercano de gente justa, gente santa, mucha gente pide estar enterrado con sus familiares, se puede enterrar, incluso, se puede enterrar juntos a familiares muy cercanos, por ejemplo, Dios nos permite a un padre con un hijo, chiquito que murió, o quizás murieron juntos, perdón, y voy a meter en un tema político, no voy a mencionar por demás, pero por eso es importante cuidar el tema de quién controla los cementerios judíos, en cualquier país en donde estemos, y es algo que es bastante serio para la ley judía, controlar el tema de los cementerios, quién entierra, quién se entierra, y mejor dicho. Y lo que me llegó a la pregunta fue el tema de los entierros de uno arriba del otro, que es muy común, especialmente en Argentina, por ejemplo, es muy común, muchas veces las parejas mueren con muchas diferencias, tienen que ser enterrados juntos, muchas tumbas son juntos, que son dos lugares, uno al lado del otro, y también está la opción de entrar uno arriba del otro, también está contemplado en la alajá, siempre que entre los dos haya seis puños de tierra, o sea, estamos hablando de unos menos de 60 centímetros de tierra, se puede enterrar uno arriba del otro, se puede usar un mismo lugar para dos personas que así lo desean. Esto con respecto a lo que pasa a nivel físico, la tumba se baja, la tumba se cierra, depende de la costumbre, generalmente al año se pone la lápida, que se cierra por completo, como que ya que se graba el nombre y todo en la tumba, el nombre es importante que se grave, se grave y no que sea en relieve, o sea, que las letras se den grabadas y no estén en relieve, es más que nada, dice el termud que trae olvido, y a nivel filosófico es porque la muerte es ausencia, entonces no queremos que la ausencia se represente en presencia, entonces buscamos que las letras sean grabadas ahí, se evita poner fotos, se evitan, ahora vamos a explicar por qué. Hay mucho lugar donde no hay fotos. Hay mucho lugar donde no hay fotos, pero por la lajar, lo mejor es no poner fotos en las tumbas, tampoco usar nada metálico, porque el metal siempre es un símbolo de impureza, y justamente lo que queremos con el entierro es destacar la pureza justamente del otro lado, entonces se evita todo, incluso herrajes de los cajones, que cajones tienen herrajes, se evitan los herrajes en lugares que si están puestos se sacan, y hoy en día se hacen directamente imitaciones de plástico mismo de madera o sogas, para evitar directamente el contacto con el metal. Esto con respecto al cuerpo, el cuerpo termina ahí, ahora qué pasa con el alma, vamos a ya unas preguntas que tratamos de ver, ¿el alma sabe de lo que está ocurriendo? ¿No sabe lo que está ocurriendo? Perdón, antes de entrar en el alma, estamos respondiendo también al tema de la cremación, de esta manera, no sé si tenías algo para agradar, pero lo mencionamos al principio, ya que lo preguntamos al principio, la cremación en sí, para el pueblo judío, está prohibida, ¿no se dice el versículo? si volvemos a la tierra, tal cual, entonces la cremación está prohibida, la cremación es un proceso que, si hablamos de que hay conciencia en el alma, en contacto con el cuerpo, que es lo que vamos a terminar hablando ahora en unos minutos más, el alma sufre un montón, primero porque todo el proceso natural, de muerte, es lo que ayuda al alma a reparar sus transgresiones, y si uno lo acelera ese proceso, ya no es lo adecuado, no se cumplen las etapas como tienen que cumplirse, de por sí, calentar el cuerpo a mil grados, después tener que incluso pasarlo por un mortillo, por un... ¿Eso es lo que ocurre en la cremación? Sí, como la cremación se le cae a mil grados de horno, se hace ceniza, si quedan partes grandes no se puede, porque no entran en la vasija después, así que se los muele también, tal cual, si quedan pedazos grandes se los muelen, después se barra el cuerpo, se lo junta a una palita, de hecho, uno de los consensos que uno da cuando pide cremación, o familiares, o la persona que en vida pidió eso, la casa crematoria lo hace firmar, que si se llegan a mezclar cenizas con otro, no son responsables, porque la misma escoba barra a todos, tú eres que dar a cenizas de la anterior, y tenés una mezcla de lo que está ocurriendo, y todo esto para el judaísmo está contra el mal visto, por el sufrimiento que se causa al alma, entonces, se evita la cremación, está prohibida la cremación, y no se va. Hablamos, vuelvo a mencionar el capítulo, el episodio de la donación de órganos, que es muy importante para el judaísmo, el cabod al muerto, el respeto, el honor al muerto, entonces quemarlo, todo lo del honor al muerto, tiene que ver también con el cuidado del cuerpo, lo que estamos mencionando, todo este proceso, evidentemente quemarlo, no es algo tan honorable para el muerto, a pesar de que será la elección, en ciertas creencias, en otras creencias, para el judaísmo no es una opción. Estamos viendo el solostrismo, que trae la cremación, pero justamente, y es una de tantas, el judaísmo lo trae, de hecho, hay grandes historiadores de la antigüedad, griegos, que destacan al judío, como ese que no crema, ese que entierra, como que le parecía algo llamativo, que hagan tanto hincapié, en el cuidado de los muertos, pero es parte de nuestra, nuestra filosofía de vida, que respetar ese cuerpo, incluso cuando habla, o habla de una cosa, que tuvo santidad, por ejemplo, un libro de Torá, o un libro de Espíritu, un libro de Sidú, un libro de Rezos, lo mismo, no se lo puede quemar, el libro está viejito, ya no sirve, se lo entierra también, todo vuelve a la tierra, de forma respetuosa, para que no le faltemos el respeto, a la santidad, ni del libro, ni mucho menos una persona, que tiene una santidad mucho mayor. Perdón, se me había ocurrido un chiste, por eso me reí, pero lo voy a dejar pasar, un último concepto, que quiero mencionar, antes de que, pasar al alma, la importancia de Baruch Dayana Emet, una bendición, que incluso cuando a alguien, le anuncian que ha muerto, una persona, está la verdadera, que es Baruch Dayana Emet, como incluso, la recepción, el juez verdadero, el juez verdadero, sí, incluso en lo que se considera, una mala noticia, está el concepto del judaísmo, de recibirla como, bueno, es un designio divino, y uno está obligado, a hacer esta, esta braja, me refiero a esta dicotomía, de si es algo positivo, o algo negativo, la información, que una persona cuando muere, es algo, nosotros, hacemos una bendición por eso, algo que puede sonar, absolutamente extraño, tal cual, y bueno, y ahora, ¿qué pasa con el alma? les dijimos que, se desconectaron los dos, pero, ¿hasta qué punto es consciente, de lo que ocurre? el alma, si uno tenía que buscar, la fuente de la conciencia, del hombre, sería el alma, el cuerpo al morir, queda inerte, entonces la conciencia, surge del alma, pero, que vea al cuerpo, como todavía, como parte propia, entonces, ese proceso de desconexión, causa muchísimo sufrimiento, y por eso también, es que, gran parte de las leyes, de respeto al cuerpo, es porque el alma, lo está viendo, el alma es consciente, de lo que está ocurriendo, al punto que sigue conectada, con el cuerpo, los primeros siete días, dice el Talmud, que el alma, hace duelo por el cuerpo, o sea, el alma está ahí, lo ve al cuerpo fallecido, y está sufriendo, por ver su parte, un jugador de su equipo, que ya no está jugando más, y el, volviendo al ejemplo, que íbamos a preguntar, siempre se menciona, el tema de todo el ticuno, la corrección, que hace el cuerpo, mientras está enterrado, digamos, está reparando errores, que cometió, a lo largo de su vida, tal cual, y los doce meses iniciales, que es el año de duelo, que vamos a hablar ya, del capítulo del duelo, el alma sigue conectada, muy fuerte al cuerpo, después la conexión, se da el día del aniversario, momentos específicos, pero en este primer año, se mantiene una conexión, muy fuerte, el alma dice, que no le dan un descanso, en el cielo, hasta que el cuerpo, no termine su proceso, de degradación, como que es parte, de el proceso, recién cuando el cuerpo, termina ese proceso, que esos jubadismos llaman, quizás, geinam, infierno, castigo, es esa descomposición del cuerpo, que es vista por el alma, que es consciente de ello, que es para purificar, tal cual, que todo parte de la purificación, de hecho, dice el Talmud, que los gusanos, al cuerpo, los gusanos en el muerto, le duelen al alma, como las agujas estando vivo, o sea que, el ver ese gusanito, que va comiendo el cuerpo, esa carne que se va pudriendo, es parte del sufrimiento, y parte de la expiación, que uno hace, por sus malos comportamientos, que se llama, que es el castigo de la tumba, o sea, o los problemas que ocurren en la tumba, que es lo que causa esa reparación, para terminar el año, en el peor de los casos, 12 meses, normalmente, es más rápido el juicio, y en el peor de los casos, una persona muy mala, es 12 meses de sufrimiento, para después, sí, una desconexión, provisoria o pasajera, porque hablaremos ya de la resurrección, pero después se conectan de vuelta, pero sí el alma es consciente de lo que ocurre, hay discusión del Talmud, hasta qué punto es consciente, pero, por ejemplo, el Talmud dice que, el alma escucha los discursos fúnebres, que dan sobre él, como que viene especialmente, se conecta con el cuerpo, y escucha lo que están hablando de él, de hecho, también se cuida el judaísmo, que el cuerpo nunca quede solo, y acompañarlo, durante el fallecimiento también, la gente dice, si va a fallecer, yo me voy afuera, no, mejor estar ahí, si viene una situación traumática, y difícil, y que provoca ser querida, que es rasgarse las ropas, ya hablaremos de ello en el capítulo del duelo, pero, ese acompañamiento, hace que, hacerle más llevadero al alma, su proceso de cambio, y también dice el Talmud, discuten, está Ravijía, y Ravijimon, que discuten, hasta qué punto es la conciencia del muerto, si uno dice que hasta que se cierra la tumba, y otro dice que hasta que la carne se termine de descomponer, o sea, justamente hablando, si es cuando se lo enterró, y se tapó, o cuando la carne se termina de pudrir, pero si hay una conexión entre el alma y el cuerpo, que el alma es consciente de lo que está ocurriendo, y por eso, es que están todas estas leyes que venimos enumerando, para respetar el cuerpo, y también no causar un sufrimiento extra al alma, que ya está sufriendo un montón. Bueno. ¿Quedo darle alguna información? ¿Algún dato? Es un tema difícil, es un tema incómodo, a nadie le gusta hablar, pero es como mencionamos al principio, es un tema inevitable, y creo que es positivo, entender más o menos lo que ocurre, no es que, bueno, como muchos dicen, bueno, se apagó el telón, se bajó el telón, se apagó la luz, ya está, se acabó, obviamente para cualquier persona que considera una vida espiritual, considera este mundo como algo pasajero, el mundo venidero, ese paso es algo importante en sí mismo, como estamos hablando, todo en el judaísmo tiene cierto aspecto ritual, la muerte evidentemente no le escapa a eso, y como hablamos antes, como se cierra un capítulo y empieza otro, y el que empieza a ser más importante en realidad, en la vida estamos para el segundo capítulo, digamos, no para el primero. Sí, así es, y bueno, y para cerrar entonces, que nos quede este concepto de vuelta, no es un tema para hablar todos los días, no es un tema que tampoco es atractivo para decir y comentar, pero es un tema para saberlo, no hay temas tabúes en el judaísmo, se habla de todos los temas, de hecho, quieren proponer temas, escríbanos, comentenlo, compartan, den like, ya no lo dijimos, suscríbanse, suscríbanse, y con todo eso, vamos a ver que los temas son para aprender, y como dijimos al principio, la muerte no es algo para estar constantemente presente, porque uno se deprimiría, de hecho, hay conceptos de olvido, que surgen, para que uno olvidara estas situaciones, y no estar viviéndolo como si en carne propia, como si fuera el dolor todos los días, pero sí, esa conciencia que dijimos al principio, una persona que sabe que va a morir, que sabe que su tiempo es limitado, va a poder aprovechar su vida en este mundo, de la mejor manera, para que la vida tenga intensidad, y tenga un crecimiento mucho más acelerado, en pos de ver ese objetivo final, que es que este mundo termine, el tiempo, el reloj está contando, entonces tenemos que aprovecharlo, cada minuto, cada instante, para superarnos como personas, o bajarte a bajar, si, giras la vida, pero tendrás conciencia de la muerte, para aprovechar esa vida de la mejor manera, bueno, nos vemos la semana que viene, gracias por todo.